Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes, le damos la bienvenida al programa Aten Capital, Aten Capital les canta a las 40 XL. Hoy estamos con Patricia, ¿cómo andas Patricia? Hola, ¿qué tal? Bien. Bien, acá en este programa y además contamos que inauguramos otras redes, porque en estos días nosotros tenemos nuestra página, por supuesto, tenemos Facebook, tenemos Instagram, un canal de Telegram y además ahora hemos inaugurado TikTok, que lo inauguraste vos. Buenísimo, sí, tuve el estreno, pero tuvo alcance, tuvo mucho alcance, porque TikTok es un tiempo cortito en donde tenemos que tener una capacidad de síntesis y con un poco de humor llega más. Bueno, y parece que ahí con tu humor, que saludabas, le contamos a la audiencia, que por ahí se lo perdió quizás algún compañero del interior, le mandamos un saludo a esta persona que perseguía y quería amedrentar la Asamblea Aten Capital, que además no tuvo efecto porque fueron muchísimos compañeros y compañeras. Sí, el delegado de la Subsecretaría de Trabajo, que a las 11 y medio de la noche de comenzar, digamos, la Asamblea Aten Capital y la jornada unificada, nos dice que es ilegal, ¿no? a cuenta y orden del gobierno y de la dirección del TEP, así que dijimos, ¿dónde está? Que nos venía a notificar físicamente, hay casi mil personas, no lo vimos. Y no apareció, y bueno, de hecho lo fuimos a buscar después a su lugar de trabajo. Y bueno, les recordamos a la audiencia que en este programa Aten Capital, que hoy estamos con Patricia Jure, que es la secretaria gremial de Aten Capital, que tiene todo un rol, que está íntimamente relacionado con el tema que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar de la Asamblea de Memoria y Balance, que se va a realizar el 11 de noviembre en Chosmalal. Y vamos a dividir tu intervención, que tiene, por supuesto, muchos aspectos, en tres puntos. ¿Querés contarlos vos? Sí, bueno, en primer lugar nos dicen, ¿va a haber una asamblea? ¿Por qué? Esta Asamblea de Memoria y Balance es una asamblea anual que Aten debe hacer la comisión directiva provincial que esté en la dirección del sindicato, porque es una rendición de cuentas. Se analiza un año. La memoria, justamente, analiza qué hizo el sindicato para defender, en este caso, nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores de la educación y defender la educación pública, que es el ámbito en donde desarrollamos nuestra tarea pedagógica. Y también el balance. ¿Qué se hace con los fondos? Porque los ingresos más importantes que recauda la dirección del sindicato es el 1% que se descuenta como afiliación de nuestros salarios. Que, bueno, nosotros tenemos salarios muy bajos, por debajo de la línea de pobreza, pero sumados con todas las compañeras y compañeros, sobre todo teniendo que hacer doble turno para poder tener un salario que más o menos supere la línea de pobreza, esos fondos tienen que rendirse cuentas hacia dónde fueron. ¿Qué se hizo con esa plata? ¿En qué invirtió Aten? ¿Y cómo funciona? Porque hay muchas compañeras y compañeros nuevos que ni saben, no conocen el funcionamiento de esta Asamblea de Memoria y Balance. ¿Cómo funciona esa asamblea? Bueno, en esa asamblea las y los afiliados participan. Y para eso ya tuvimos un capítulo en los meses anteriores en donde denunciamos una adulteración del padrón. Aten Capital ha afiliado muchas compañeras y compañeros, más de 500 en todo este último periodo. Y sin embargo no se ven reflejados. Esas compañeras y compañeros tienen el derecho de ingresar, quienes están afiliados y aparecen en el padrón. De toda la provincia aprovechando. De toda la provincia, de todas las seccionales, el transporte y la comida para poder asistir corren por cuenta de la dirección provincial del sindicato porque son parte de nuestros aportes, ya los pagamos. Vamos allí, tenemos la memoria y el balance, que son 44 páginas, que no estuvieron los 30 días antes, como establece la reglamentación para la memoria y balance, para que todas podamos analizarlo. Pero de todas maneras ya lo estamos haciendo. Estamos analizando una memoria y un balance que es una rendición de cuentas que para nosotros es una rendición de cuentas mentirosa porque la memoria debería decir exactamente que Atene estuvo en un planchazo durante todo un año, mientras las escuelas se caían a pedazos, mientras nos violentaban en los lugares de trabajo, mientras el salario se degrada, el presupuesto no aparece, hay una reforma laboral y no está planteado de esta manera. O sea que no es un espacio donde solamente se discute la plata de forma aislada de lo político, sino que van los dos de la mano. Y ahí un dato, que nosotros lo sabemos porque tenemos muchos años en el sindicato, pero cada persona vale un voto, no es como el plenario de secretarios generales. Sí, por supuesto, por eso es muy importante que vayamos cientos y cientos de compañeras y compañeros, porque allí vamos a ir a impugnar una política de tregua y de colaboración con el gobierno. Nosotros decimos abiertamente a qué vamos a ir a esa asamblea de memoria y balance. Y además hay una polémica, que es importante que se sepa, hay mucha confusión. Aterna nació en el año 1982, con su personería, con su estatuto, y ese estatuto fue modificado en el año 2017. Todo estatuto, tanto el de 1982 como esta modificación del 2017, que fue polémica, que nosotros rechazamos, porque le quitaba autonomía a las seccionales, las ahogaba financieramente, concentraba todo el poder en la Comisión Directiva Provincial para que haga lo que está haciendo en este momento, se deben presentar esos estatutos, se deben homologar, debe el Ministerio de Trabajo de la Nación, debe emitir una resolución para decir, bueno, este es el estatuto de Aten. La única resolución que existe es la del estatuto del año 1982. Entonces, paréntesis, eso quiere decir que el estatuto que ha estado, que dicen que ahora sería el estatuto de Aten, que se aprobó en el 2017, no sería legal, estaría nulo. Claro, no existe. Por eso vamos a ir a empugnar. Digamos, la situación es tan contradictoria, porque nosotros estamos denunciando, ¿no? Que el único estatuto vigente, objetivamente, no es lo que nosotros queremos o dejamos de querer, es el estatuto de 1982. Por lo tanto, Aten, en su totalidad, está en una enorme irregularidad. Bien, y esto tiene, bueno, en ese sentido ahora vamos a escuchar un audio de Norberto, el compañero Norberto Caldulce de Aten Plotier, que nos va a hacer una relación entre lo que vos estás diciendo y la cuestión económica. Lo escuchamos. Dale. Es muy interesante un aspecto que surge del balance contable que ha entregado la Comisión Directiva Provincial, porque ahí se demuestra que, según como se han distribuido los ingresos, se han distribuido de acuerdo a los parámetros del estatuto que nosotros decimos que está vigente, que es el original, tal como nos dijo el Ministerio del Trabajo, y no según la reforma del 2017. Porque según la reforma del 2017, la distribución de los fondos cambió la manera de distribuirlos, se concentraron mucho más en la cantidad de fondos administrados por la Directiva Provincial, y tiene cuatro ítems. Hay un 35% para infraestructura, renovación tecnológica, etc. Y luego el 65% restante se reparte entre la Directiva Provincial, fondos comunes y las seccionales. Pero si vos vas al balance, en la página 33, cuando se detallan cómo se distribuyen los ingresos al sindicato, ese 35% no está detallado, ese 35% no hay forma de analizar en qué se invirtió, cuánto fue a infraestructura, cuánto a renovación tecnológica, cuánto a licencias, y sólo está indicado cómo se repartió entre Comisión Directiva Provincial, fondos comunes y seccionales. Es decir, la conducción provincial no estaría respetando ni siquiera el estatuto que ella misma dice porque no está informando la distribución de recursos de acuerdo al estatuto que ella dice que está vigente. Entonces, razón de más para ir a la Asamblea de Chomalal a pedir este tipo de explicaciones e incluso impugnar, porque esto demuestra que no se está rindiendo cómo se gastan los recursos según el estatuto que el TEPTE que dice que está vigente. Entonces, no tendría legitimidad ni siquiera en sus propios términos. Bueno, acabamos de escuchar un audio del compañero Norberto Calducci. Recordamos que estamos en el programa Aten Capital con Patricia Jure. Patricia, contanos qué nos dice esta memoria y este balance que está puesto en discusión y que se va a debatir el 11 de noviembre. La memoria es lo que hicimos y en qué contexto. La memoria que presenta la Comisión Directiva Provincial lo ocupa mucho tiempo en la crisis mundial, las guerras y demás que ocurrieron. Sí, hay que ver cuál es la mirada, digamos, que cada uno tiene de esa crisis capitalista que se manifiesta de esta manera y qué hacemos las trabajadoras y los trabajadores. Pero le dedica muy poco a lo que pasó en Neuquén y a lo que no hicimos. Justamente creo que el espacio es muy poquito porque la Comisión Directiva Provincial no llevó adelante los mecanismos democráticos de deliberación. No hubo un plan de lucha y tampoco menciona la crisis que tuvo con casi una decena de renuncias en la Comisión Directiva y en el cuerpo colegiado entre sus asesores, miembros del TEP. O sea, omite un hecho de crisis política muy grande que ellos mismos tuvieron como comisión. Incluso que comprendemos que esa crisis que tuvo el TEP tiene que ver con una política cada vez más abrazada al movimiento popular neuquino. Obviamente el fusible iba a saltar por algún lado. Y después los números. En los números hay algo muy importante que plantear. Primero que toda Comisión Directiva debe decir cómo arrancó el año 2022, con cuántas afiliadas y afiliados y con cuántos terminó. Porque eso también determina cuántos ingresos tenemos. Que parece, dicen por ahí, no sé si será, que andan cerca de los 100 millones, sumarle ahora el 25% más con el IPC, es mucha plata. Y que puede ser mucho más, porque no dicen en el balance con qué IPC se calcula ese ingreso. Si es el IPC real, acá faltan muchos ingresos que no están explicitados en este balance. ¿Y después en qué se gastó esa plata? Hay números que a mí me llaman la atención y que ellos no los explican. Por ejemplo, donaciones por casi 35 millones de pesos. ¿Está mal que ATEN sea solidaria y colabore? No, pero ¿en qué? ¿De qué se trata? No se explica. Movilizaciones, 39 millones de pesos. Casi no tuvimos plan de lucha. Casi nada. También los plenarios de secretarios y secretarios generales, 15 millones 300 mil pesos. Esto es un botón de muestra. ¿Qué comimos? ¿Caviar en los plenarios que no se hicieron? Porque se han hecho un par de plenarios que se hicieron así, tipo manu militari, se resolvió en dos horas y todo el mundo se fue. Bueno, tienen que rendir cuentas. Estamos hablando de millones y millones de pesos. Y una observación que quiero hacer. Porque nosotros mostramos estos números, pero no queremos alentar a la desafiliación. Porque las compañeras y compañeros dicen, ¿para qué sirve mi sindicato? Yo aporto todos los meses, trabajo en cualquier condición, gano mal, me desafilio. De ninguna manera. Hay que ir a la Asamblea de Memoria y Balance a impugnar esta política y a defender un ATEN independiente, democrático y de lucha. Y para eso tenemos que defender nuestras afiliaciones y los fondos que ponemos para eso. Bueno, el mismo hecho de que se realice esta Asamblea de Memoria y Balance es una muestra de todavía el sindicato democrático que queda. Y en estos datos de las cosas que no dice, incluso las que dice, recuerdo la mención del Jardín 31, que generó tanto conflicto y tanta crisis interna, no hubo una respuesta de la conducción provincial a la altura de las circunstancias y lo reivindican ahí como si lo hubiesen hecho todo perfecto. Es que la realidad contrasta con lo que está en ese papel. Es una memoria mentirosa. Y la única manera de poder impugnar eso que está allí es con nuestra presencia, con quienes fuimos protagonistas de las luchas que incluso fueron declaradas ilegales. No está ahí, en esa memoria, donde diga, Jean Cafilo y esta dirección salieron en los medios públicamente a atacar la lucha de las trabajadoras y los trabajadores de la educación en Neuquén Capital, por ejemplo. O amordazaron a todas las compañeras y compañeros en el resto de las seccionales. Yo se lo digo a las compañeras de Atén Capital, de los compañeros, pero también de las otras seccionales. Que no han tenido la posibilidad de tener ninguna acción de lucha porque hay un enchalecamiento en las seccionales donde dirige el TEP. Hay que venir a impugnar eso. Se tiene que escuchar nuestra voz. Yo escucho a compañeras que dicen, es la única asamblea que convocaron en el año. Los voy a ver cara a cara. No voy a faltar. Creo que esa es la actitud. Bien. Bueno, muchas gracias Patricia. Y en el próximo bloque vamos a retomar algunos números que dicen mucho también de la política económica. Muy bien. Asamblea de Memoria y Balance. 11 de noviembre en Chosmalal. Vamos a la asamblea para terminar con los dirigentes que acuerdan con los gobiernos. Comunicate con nosotras para viajar. Aten Capital en lucha. Estamos en Calle Roca 1831. De 8 de la mañana a 20 horas. Buscarnos en la web y en todas las redes como Aten Capital en lucha. Bueno, seguimos en el programa Aten Capital. Y hoy hemos abordado la asamblea de Memoria y Balance. Y hemos visto no solamente lo de lo de Estatuto Trucho, todo lo que nos dice la Memoria y Balance, pero queremos en esta última parte hacer énfasis en algunos números y algunas cuestiones políticas de la lectura que vos has hecho, Patricia. La democracia del sindicato no solamente son las asambleas de liberación y resolución de nuestra lucha, sino cuáles son las condiciones materiales que tienen las seccionales para poder desarrollar su tarea. Y hay en este supuesto cambio de estatuto una desigualdad muy grande. La Comisión Directiva Provincial se queda con gran parte de los fondos que administra para cuestiones que, por ejemplo, en el balance no están explicitados. Por ejemplo, todas las cuestiones que tienen que ver con adquisición de tecnología, las licencias que tienen que pagar, incluso los alquileres. No está detallado hacia dónde va en esos fondos. Y hemos encontrado un número muy raro porque si los fondos que ingresan al sindicato se distribuyeran con las reglas que el TEP quiere imponer, nos están faltando 22 millones de pesos. ¿Cuánto dijiste? Porque vos decís un número y la gente... ¿22 millones de pesos? Bueno, hay 22 millones 336 mil. ¿Eso a quién le está faltando? Le está faltando a las seccionales, incluso a las seccionales del TEP. Bien. Que deberían haber distribuido 104 millones y sin embargo solamente 70 y pico fueron los que han llegado, un poco menos. Una relación entre independencia política y económica con las seccionales. Totalmente, pero en esto yo hago un llamado de atención porque si la distribución de los fondos... Mirá, es muy sencillo. La distribución de los fondos ahora, el 35% es un fondo que tiene la Comisión Directiva Provincial para todas estas contingencias que te decía, que también tiene que ver con la adquisición de tecnología, el pago de internet, bueno, todas esas cuestiones. El 65% de esos fondos que quedan se distribuyen de una manera que una parte se la queda otra vez la Provincial para gastos generales, otro 15% exclusivamente para la Comisión Directiva Provincial. Veamos la torta grande que se llevan. Y solo el 35% va distribuido a las seccionales para que puedan vivir. No han hecho ese cálculo de acuerdo a esos porcentajes. Nosotros volvimos a hacer los números y dijimos, si ellos están aplicando el estatuto que tanto defienden, están violando el artículo 49 de su propio estatuto que habla de esta distribución de los fondos. Así que atención, no solamente las seccionales opositoras, sino también a aquellas seccionales que son afines al TEP, les están mandando mucho menos dinero. Y eso no importa solamente para las direcciones de esas seccionales, sino para las afiliadas y los afiliados que tienen que tener en su sindicato su lugar de organización y de lucha. Además, ese agua económico es la idea de una mirada única sindical, ¿no? Totalmente. Y además pasan otras cosas. Nosotros tenemos un problema que creo que todas las seccionales, las compañeras lo saben, pero es importante refrescarlo. Nosotros teníamos un local, histórico local, en la calle Perito Moreno, que se pagó incluso con fondos propios de la seccional. Para quienes son nuevas y nuevos en Aten, hay fondos comunes. Hay un fondo común para poder capitalizar y adquirir bienes del sindicato. Pero en aquellos años, Aten Capital, con sus propios fondos, se pudo comprar un local. Ese local ya no lo tenemos más. Se ha readecuado, se lo ha apropiado la Comisión Directiva Provincial. Lo robaron. Lo robaron. Bueno, está bien, quería ser más amable. Bueno, vamos a hacer más TikTok. Y tenemos acá, donde estamos haciendo este programa, es el nuevo local. Un local que estamos pagando con sangre, sudor y lágrimas de todas las afiliadas y afiliados en dólares. Ustedes imagínense, en un país en donde la inflación se dispara y el dólar es inalcanzable, estamos pagando una suma exorbitante. Nunca rindieron cuenta de eso. No lo estamos viendo ahora tampoco. Queremos que nos devuelvan al local. Eso también queremos ir a decirlo allí. Y además del abogado financiero que tenemos, nos han sacado licencias. Se supone que acá en este fondo, este fondo calculado, la Comisión Directiva Provincial le podría otorgar a Aten Capital las tres licencias que le robó. Tiene los fondos para hacerlo. No quiere, nos quiere ahogar porque tenemos un pensamiento distinto, independiente al gobierno que ellos defienden. Y lo ligo con algo que mencionaste al principio del programa. Le recordamos la audiencia que hoy hablamos de Asamblea de Memoria y Balance. Una comisión directiva de quienes, si uno mira la lista que asumió, quedan muy pocos, quedan muy pocos de los que asumieron cuando ganaron las elecciones. O sea que todas esas licencias se las han dado a otras personas que no fueron elegidas para su cargo. Sí, eso nos lo tienen que responder porque tampoco está en esta memoria y en este balance. Mirá, te doy un dato más. No están firmadas las secretarías. De ninguna manera. Han tenido una, digamos, han desertado muchos de la Comisión Directiva Provincial y ellos tienen que rendir cuentas de eso. ¿Qué pasó con esas licencias? ¿Quién las está otorgando ahora? ¿La está pagando el gobierno? ¿La está pagando el sindicato? ¿Cuál es la situación? Y una cosa más. ¿Por qué estamos en esta época del año haciendo esta asamblea de Memoria y Balance en Chosmalal? Que se los recuerdo. En otros años las asambleas de Memoria y Balance se hacían en Zapala porque en Zapala un lugar equidistante para todas las localidades. Ahora nos vamos a Chosmalal. El balance contable ya estaba listo el 20 de abril de este año. Han pasado muchos meses. Teníamos mucho tiempo para exhibirlo. Teníamos mucho tiempo para organizar una asamblea y no llegar a este momento del año. En donde obviamente estamos todas muy cansadas y cansados para poder hacer esta asamblea. Así que ese es un dato muy importante. Se tomaron todo el tiempo para poder convocar. ¿Y por qué estamos planteando que es necesario ir? Te quería pedir que cuentes algo que nosotros difundimos siempre pero quizás no toda la audiencia lo tiene presente y quizás un trabajador de otro sindicato que es nuestra propuesta de finanzas públicas. Sí, eso es muy importante. Lo hacemos nosotros y lo hace a Templo Tier también. Las finanzas deben ser transparentes. Y todos los meses tenemos que saber en qué gasta una seccional o una dirección provincial los fondos. En algún momento, cuando me tocó dirigir la dirección provincial de Aten, los fondos eran públicos. Y los hacíamos, lo poníamos a consideración. Alguien podía estar a favor o alguien podía estar en contra. Y en Aten Capital, todos los meses, nuestra compañera secretaria de finanzas expone, lo pueden ver en las redes sociales, en qué gastamos y cuánta plata ingresa. Y ahí van a ver también lo que nos sacan la dirección provincial de Aten por este local en donde estamos ahora, de un negocio que tampoco han rendido cuentas con quién lo hicieron y para qué. Nos han robado un lugar, lo queremos recuperar. Estamos llegando al final del programa, Patricia, que vimos hoy a Asamblea de Memoria y Balance. Y bueno, estamos invitando a participar. Quedan dos semanas. Es un derecho participar en la Asamblea de Memoria y Balance. Primera cuestión. Segundo, no nos podemos perder la oportunidad de ir a esa Asamblea a manifestar la impugnación. Y es una necesidad. La Asamblea de Memoria y Balance es el único lugar hoy que tenemos para ir a plantear la impugnación a una política de colaboración del gobierno, un gobierno ajustador de una escuela que se cae a pedazos, de un presupuesto que se achica y de un salario que pierde su poder adquisitivo. En todas las seccionales, las afiliadas y los afiliados de Aten nos podemos anotar. También hemos encontrado compañeras que tienen el recibo con el descuento de Aten, pero no figuran. Vamos a defender que esas compañeras que aportan y son afiliadas al sindicato puedan entrar a la Asamblea de Memoria y Balance. Y anotarse en todas las seccionales. Tenemos derecho a ir en micro, en tráfico, en auto, con vales de nafta. Hay condiciones para ir. Aportamos de nuestro salario para eso. Si hay alguna dificultad, les decimos a las compañeras y a los compañeros que se comuniquen con Aten Capital. A la Asamblea de Memoria y Balance vamos a ir a defender Aten, porque Aten somos sus afiliadas y sus afiliados. Bueno, muchas gracias Patricia. Y nos vemos en Chosmalal. Nos vemos ahí. Asamblea de Memoria y Balance, 11 de noviembre en Chosmalal. Vamos a la Asamblea para terminar con los dirigentes que acuerdan con los gobiernos. Comunicate con nosotras para viajar. Aten Capital, en lucha. Esto fue Aten Capital, les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Aten Capital. Aten Capital. Aten Capital. Aten Capital.